Seis tecondistas de Barranca Bermeja fueron convocados para participar en el Campeonato Nacional Selectivo G2 que se realizará desde este miércoles 28 de febrero hasta el domingo 3 de marzo en el Centro Internacional de Alto Rendimiento de Tecondo en Sogamoso, Boyacá. El pensado es ir cogiendo puntos, mis primeros 100 puntos para Juegos Nacionales 20-27, tener pensado llegar a una selección Colombia, poder ir a los Juegos Juveniles y poder salir del país. Muchas gracias y que gracias a ellos he podido llegar a muchos lugares, poderme relacionar con gente de otros lugares, de otras culturas y que yo siempre me he apoyado económicamente y emocional en todo, siempre han estado ahí conmigo. Los deportistas Mabel Mejía, Isabel Fayad, Zaret Fayad, Karen Ortiz, Luis Gabriel Rodríguez y Gabriel Patiño representarán a la ciudad en este escenario de alta competencia que busca potenciar sus habilidades de cara a los Juegos Nacionales 20-27 y Proyección Internacional. Nosotros como padres, porque no solamente estamos con Mabel Andrea, mis otros dos hijos también son deportistas, con ellos hemos tenido buenos resultados tanto en lo personal como en lo académico. Ya nos queda solamente Mabel Andrea, iniciamos este año el proceso de Juegos Nacionales, ella siendo junior ya viene con sonar en la categoría de mayores, ella desde la categoría infantil viene siendo campeona nacional, entonces viene con un buen recorrido y una buena experiencia y es la ficha fuerte que tiene la academia junto con otras dos niñas para los eventos internacionales de este año. El Campeonato Nacional les permitirá enriquecer sus conocimientos y aptitudes en un ambiente especializado con las mejores condiciones a nivel competitivo.